que tanto tiempo hemos soñado organizar y que debido a esta pandemia hizo que un poco se alargaran los tiempos, pero aquí llegamos hoy día y en esta modalidad que es la que nos permite los tiempos que vivimos. En primer lugar, comentarles que esta charla, estas jornadas van a estar grabadas y seguramente las pondremos disponibles en YouTube. La idea era transmitirlo por un canal de YouTube, estamos con algunos inconvenientes para hacerlo y si se soluciona se va a poder acceder también desde ese otro link y si no las pondremos a disposición para que puedan verse en otro momento. Bueno, como somos muchos, lo que vamos a pedirles principalmente es que en un ratito, cuando comencemos, podamos apagar las cámaras y los micrófonos de manera tal de que no haya interrupciones, así que esa un poco va a ser la modalidad y cuando terminen todos los oradores va a haber un espacio de intercambio de preguntas que podremos ir abordando, para lo cual sugerimos que las escriban por el chat. Entonces vamos registrando a medida que tengan preguntas y al finalizar las abordaremos a todas. Estas jornadas están organizadas de manera conjunta entre la Fundación Tema Iquem, el Refugio de Vida Silvestre Wiraogá, la Entidad Binacional Yaciretá, desde la Reserva Natural Urutahú, en donde trabajamos de manera conjunta, y el Ministerio de Ecologías y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones. Vamos a dar inicio entonces a estas jornadas, vamos a darle la palabra en este momento a mi directora en este caso, Paula González Iquia, que es la directora de Conservación y Educación Ambiental de la Fundación Tema Iquem, que nos va a dirigir unas palabras, y luego pasaremos al resto de las autoridades para iniciar esta jornada. Muchísimas gracias Jerónimo. Bueno, bienvenidos a todos, es un placer para mí estar en representación de Fundación Tema Iquem dándoles la bienvenida, agrandeciendo enormemente a los otros organizadores por darnos la oportunidad de poder llevar a cabo este taller, que como decía Jerónimo, se comenzó a gestar hace ya más de un año, antes del inicio de la pandemia, y que por supuesto teníamos mucho entusiasmo por pensar en poder reunirnos de manera presencial, a trabajar en las distintas herramientas y capacidades para poder potenciar nuestro rol en el rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Lamentablemente el contexto no nos lo permitió, pero también hoy lo vemos como una gran oportunidad por el alcance que está teniendo este encuentro. Como decía Jerónimo, tenemos hoy un cupo en esta sala de 99 personas y muchísimo interés que se fue viendo en la comunicación en estos días del taller, no solo de la provincia de Misiones, a quienes especialmente dirigido, con guardafaunas, guardaparques, agentes de distintos sectores de los organismos de gobierno, manejadores de fauna, médicos veterinarios, sino también de otras jurisdicciones que están muy interesadas en poder llegar a acceder a esta capacidad y poder seguir trabajando en red, que es otro de los grandes objetivos de esta capacitación para nosotros desde Fundación Tema y Ken, unirnos para poder lograr juntos nuestra misión de proteger juntos la naturaleza, justamente para poder, en este contexto tan complicado, trabajar por la salud de las especies y los ecosistemas. Es una gran oportunidad para celebrar juntos que queremos seguir trabajando, que podemos seguir potenciándonos cada uno desde nuestro lugar, como distintos actores, y que este es un espacio para seguir justamente arredoblando los esfuerzos en red desde cada uno, desde su lugar, para poder cumplir estos objetivos. Así que también, como decía Jerónimo, va a estar esta capacitación grabada y puesta, al menos de manera sincrónica, si no logramos resolver la situación tecnológica, para que todas aquellas personas interesadas puedan acceder. Y vamos a estar tratando a lo largo de estos días distintas instancias de formación en cuanto a esta temática, como es el rescate, la rehabilitación, las herramientas de contención, la medicina veterinaria, fundamentalmente la capacidad instalada en la provincia de Misiones. Así que estamos muy contentos nuevamente de poder ver tanta diversidad de actores en esta sala, y nuevamente agradezco muchísimo a los organizadores, colegas, al Ministerio y a la entidad binacional Yacyretá, con quienes trabajamos hace muchos años en la provincia de Misiones, y que son para nosotros una contraparte fundamental para poder seguir aportando a la conservación de la biodiversidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Paula. A continuación va a dar unas palabras el subjefe del Departamento de Obras Complementarias de la entidad binacional Yacyretá, Pablo Zijovic. Buenos días a todos. La verdad que para mí es un enorme orgullo estar acá representando no solamente a la entidad binacional Yacyretá, sino a las dos provincias en las cuales estamos trabajando, estamos participando. Contarles, y siendo lo más breve posible, porque sé que en la primera de estas cuatro jornadas van a estar y van a tener mucho de lo que hablar y lo participar, contarles que desde el primer momento esta gestión, encabezada por el director ejecutivo, Ignacio Barrio Arrecia, erigió como eje principal y central la responsabilidad socioambiental de la que tanto se habla. Es por eso que a través de la cantidad innumerable de eventos y acontecimientos y recursos y convenios que estamos destinando, lo ambiental forma un eje fundamental y cuesta a veces explicarlo y cuesta a veces contarlo porque es realmente muchísimo el esfuerzo que se realiza de parte de la entidad. para apoyar y para acompañar estuvimos la semana pasada en Corrientes Capital firmando con la UNE y con la UNAM en posadas, recursos pesquero, aguas abajo y aguas arriba de la central. Contarles que estuvimos también con el ministro de Ecología firmando un convenio importantísimo en la estación de piscicultura y bueno, con la gente de Tema y Ken, los amigos de Tema y Ken presentes también, como dijo la compañera anteriormente, ya venimos trabajando hace muchos años y simplemente queremos renovar realmente el esfuerzo, renovar los recursos, redoblar los recursos y acompañarlos en todo esto, en todo este trabajo que ustedes realizan que es realmente maravilloso. Yo siempre, y Héctor Roncati, que también es el jefe de medio ambiente de Yacyretai, una de las personas que más apoya y que siempre nos trae proyectos y nos trae ideas y nos trae convenios y recursos, siempre él sabe mi idea de realizar estas cosas, estos convenios, in situ, en los lugares, por eso fuimos a Corrientes, por eso fuimos a la estación de piscicultura, por eso mañana estamos en la represa firmando también con las universidades un convenio importantísimo que es la evaluación de la fauna hística a través de las instalaciones para peces, porque de esa manera realmente se ve y se tiene magnitud y cercanía con lo que ustedes realizan, que es importantísimo. Y realmente ese trabajo, por más que es su profesión y que realmente lo realizan porque han estudiado para ello, sinceramente se nota y se ve mucho la pasión que ponen al realizarlo. Y eso es algo que yo quiero hacer hincapié siempre cuando yo veo este tipo de acontecimientos. La pasión que le ponen a todo lo que hacen realmente a mí no para de sorprenderme y es por ello que todas las puertas de la entidad van a estar y están abiertas para lo que necesiten, para comunicarlo y para el apoyo que así sea necesario. Muchas gracias a todos y todas y espero que esta sea una jornada realmente llena de éxitos y que sea el puntapié inicial de muchas cosas por delante que vienen por acontecer. por acontecer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo. Así que para ir terminando con esta ronda de bienvenida oficiales, le vamos a dar la palabra al señor Ministro Secretario de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones, el licenciado Mario Bialey. Buenos días Mario. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias Jerónimo. La verdad que le agradezco muchísimo por esta oportunidad que nos dan a la gente del Ministerio y a todos los que son parte de este accionar diario que tenemos en Misiones de rescate de fauna silvestre que se va intensificando día a día y nosotros desde el Departamento de Fauna y desde el Parque del Puma como guardafauna la interacción que tenemos con distintos actores de la provincia empieza a haber mayor demanda y con un proyecto que ustedes pueden saber que en el Parque del Puma se visitó y se está licitando una obra importante para poder tener clínica para tener lugares adecuados en el rescate de fauna silvestre. Como también una ley en donde nos pone a nosotros en dos o tres lugares en la provincia para tener recepciones de aquellas faunas silvestres que son rescatadas y después poder llevar a la rehabilitación. Desde el que está afuera digo, porque ahora estoy adentro uno lo mira desde afuera y pareciera que es tan sencillo rescatar un animal pero cuando llegas al momento con los cuidados que tienen que hacer no están así. Entonces esta capacitación es muy bienvenida por todos nosotros por eso le tengo que agradecer que no sea una sola sino de todo este plan que tienen de capacitación y que van a estar asistiendo le dije casi obligatoriamente a todo el personal ahí estoy viendo que gente del Parque del Puma está asistiendo porque son los actores rápidos que llegan como también Departamento de Fauna que está en el Ministerio. Así que nada más que eso agradecerles nuevamente de poder brindar esta capacitación y de estar siempre junto a nosotros como fundación y eso es invalorable sea el compromiso que tienen ustedes con todo el equipo de trabajo y la responsabilidad que nos llevan adelante. Así que nuevamente muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias Mario también por esta cálida bienvenida como decíamos anteriormente el esfuerzo de llegar hasta acá es un trabajo conjunto en donde múltiples actores se involucran en una temática común que nos une y nos convoca y nos conmueve a todos y que todos consideramos importante. Es por eso que a lo largo de estas jornadas vamos a trabajar esta cuestión del trabajo justamente en red el trabajo conjunto porque es la manera de trabajar es la manera de poder atender todas las cuestiones que van surgiendo en el territorio día a día y que muchas veces va creciendo que muchas veces va en aumento. Bueno, sin más palabras agradecer a las autoridades por esta bienvenida y vamos ya a meternos en lo que es el programa de estas jornadas reitero para los que se fueron sumando más tarde que esto va a estar siendo grabado y lo pueden consultar o mirar luego en el canal que le vamos a mandar un link para poder verlo También les recomendamos que lo que sea dudas preguntas lo hagan a través del chat donde también veo que se están presentando y es un poco lo que buscamos que se presenten a través de ese chat pongan de qué institución y de qué localidad están acompañándonos. Para arrancar vamos a iniciar con una charla de Christian Gillette la primera se llama Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres Evaluación en Diferentes Situaciones y Escenarios Le voy a presentar a Christian Christian es responsable de operaciones zoológicas en el Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temayquem desde 2003 se ha desempeñado en el manejo de animales silvestres en rehabilitación y en cuidado de animales bajo cuidado humano en parques zoológicos y acuarios ha brindado respuesta a emergencias ambientales en las costas de Patagonia para la Fundación Patagonia Natural es formador de recursos de manejo comportamental en la Asociación de Zoológicos y Acuarios y desde 2006 forma parte del equipo de Fundación Temayquem donde se ha desempeñado como cuidador de animales supervisor de cuidado y manejo animal y responsable de operaciones zoológicas de 2018 también pasó a ser responsable del Centro de Recuperación de Especies que conocemos con el nombre de CREP donde coordina esfuerzos para dirigir tareas de recepción y rehabilitación y reinserción de animales bueno bienvenido Christian que te veo por ahí activó su cámara y lo que le vamos a pedir a Christian es que comparta pantalla cuando él disponga gracias Jero por la presentación me hizo sentir un poco viejo voy a decir eso bueno un gusto estar con todos ustedes vamos a arrancar entonces con esta con esta primera presentación y díganme porque la tecnología no es mi fuerte si están viendo mi pantalla si se ve Christian voy a minimizar esto y ahí está bueno en esta primera presentación yo quiero transmitirles algunos mensajes me toca abrir romper el hielo primero iba escuchando todas las presentaciones y realmente ahí salían palabras que tienen mucho que ver con esta primera aproximación que voy a hacer ahora hablaban de trabajo en red hablaban sobre que a veces parece fácil abordar un animal en una situación de emergencia y que parecería fácil conducir el rescate la rehabilitación y en realidad cuando llegamos al lugar creo que esa forma de escribirla fue tan real vemos que es algo complejo y hay una gran diferencia entre conducirlo hacia buenos resultados o terminar capaz teniendo un escenario peor que antes de intervenir entonces la idea es evaluar diferentes escenarios hablar un poco de la justificación de por qué trabajamos en rescate cómo estructuramos un programa de rescate y algunos criterios que se podrían volver muy interesantes a la hora de evaluar diferentes escenarios o situaciones que nos encontramos que seguramente ustedes se encuentran en la vida real a la hora de trabajar creo que no es una charla teórica no es una charla esta primer charla es de bienvenida pero es una charla que intento dejar algunos mensajes claves a través de simplemente compartir nuestra experiencia y vamos aprendiendo de la experiencia lo que se sabía unos años atrás sobre el rescate y la rehabilitación de fauna no es lo que sabemos ahora año a año vamos aprendiendo cada caso nos enseña un montón de cosas entonces la idea es compartir esa experiencia que seguramente más adelante tendremos tiempo de interactuar y la experiencia de ustedes también va a poder ayudarnos a enriquecer este trabajo en red como nombrábamos en el inicio tal vez una de las principales cosas que yo quiero transmitirles es que este es un trabajo interdisciplinario de hecho en la sala hay algunos colegas míos que son parte del equipo que trabajamos juntos y ese es como el primer mensaje el primer mensaje es que siempre siempre que se encare una actividad de rescate una intervención de rescate de fauna silvestre tenemos que tal vez dejar un poquito de lado la pasión o las ganas de ayudar y tener en cuenta que para conducirlo de una forma eficaz inteligente y con buen impacto para el individuo para el bienestar del individuo y muchas veces como una estrategia más grande de conservación sí o sí requiere este abordaje interdisciplinario de veterinarios biólogos técnicos cuidadores expertos en manejo animal personas que saben de 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 leyes de trámites personas que saben de presupuestos personas que saben de mantenimiento es muy importante entender que de entrada es un trabajo interdisciplinario entonces por eso este van a ver que incluso durante toda esta semana van a ir hablando diferentes profesionales ya me sale nombrarlo a Dante que con quien trabajamos juntos y seguimos trabajando en red juntos y hoy vive allá en misiones trabajando en misiones y es quien me sigue en la próxima charla así que ese es el primer mensaje entender que esto no lo hacemos solos sino que requerimos un equipo y cada uno tiene algo para aportar y aprender del otro eso es muy muy importante de tener siempre en mente no olvidar que estamos trabajando sobre salud y es por eso que si bien todos tienen en este organigrama un rol protagónico importante y clave el personal veterinario el personal de salud es muy muy importante y clave muchas de las acciones de rescate y rehabilitación siempre van a estar ligadas y lideradas detrás del trabajo de los médicos veterinarios lo cual es absolutamente lógico y no requiere mucha explicación entender que si estamos trabajando con animales enfermos con animales lastimados con animales en situación de emergencia no hay forma de intervenir y ser exitosos sin la conducción de un equipo veterinario o con veterinarios dentro del equipo y también recordar esto no no pretendo en este cortito tiempo explicar un concepto tan grande como puede ser el de una salud que se viene escuchando muy fuertemente en estos últimos tiempos pero sí recordar que nosotros trabajamos sobre salud de animales sobre salud de ambientes y también en consecuencia de salud de personas y este año el año de la pandemia nos mostró a todos la íntima relación que puede haber entre la salud animal y la salud de la gente cuando arrancaba esto del COVID y salían en las noticias lo del mercado de China y el tráfico de animales allá en Asia bueno ustedes saben muy bien que en Argentina no estamos muy lejos tal vez con otros fines pero tenemos este estilo de relación desequilibrada o incorrecta entre las personas y los animales y se pone de esta manera también en riesgo la salud pública entonces es muy interesante ver estos tres globos juntos y entender que cada vez que intervenimos y trabajamos con un animal silvestre también estamos trabajando con enfermedades que se puede exponer la población que se pueden exponer el personal que esté interviniendo y que también estamos liberando animales a la naturaleza y por tanto tenemos que estar seguros que esos animales se van 100% aptos para sobrevivir en su ambiente natural cuando hablamos de 100% aptos estamos hablando físicamente comportamentalmente y obviamente sanitariamente cuidando la salud de ese individuo pero siempre cuidando también la salud de las poblaciones silvestres al momento que estamos introduciendo un animal que puede llevarse a la naturaleza cualquier tipo de enfermedad sobre todo y lo vamos a ir viendo más a lo largo de la semana también tener en cuenta qué ocurre durante la rehabilitación porque muchas veces recibimos no sé me sale decir un ciervo de los pantanos porque lo tengo ahí en la pantalla por una lesión física y no solo tenemos que recuperar al 100% de esa lesión sino que además tenemos que asegurarnos que durante el cautiverio transitorio durante la rehabilitación el animal no adquiera por malos manejos ningún otro tipo de lesión o enfermedad que después se lleve al momento de la liberación a la naturaleza entonces es muy importante y creo que el primer mensaje es eso esto se conduce por un equipo interdisciplinario donde todos tienen algo para aportar donde todos tenemos algo para aprender de quien está al lado y donde cuando intervenimos y esto es una gran enseñanza que tuve en alguna emergencia es hasta el final hasta las últimas consecuencias no podemos abandonar este proceso a la mitad o hacer el proceso a la mitad es muy importante que cuando tomamos la responsabilidad y abordamos el rescate de un animal lo hagamos hasta el final y teniendo en cuenta todos los factores que tenemos que tener en cuenta entonces ¿de qué vamos a hablar esta semana? vamos a hablar de rescate rehabilitación reinserción de animales silvestres y también de proteger sus hábitats naturales nosotros tenemos un momento clave que es la reinserción de los animales donde tienen que volver a un ambiente sano un ambiente con recursos un ambiente donde sus riesgos están controlados y de allí nace también y sé que hay dentro de los que están escuchando muchas personas que trabajan en reservas en parques naturales que se convierten como parte de esta red de trabajo en actores fundamentales a la hora del rescate la reinserción el seguimiento de los animales o elegir el lugar en que los animales se liberan pero ya a esta altura es imposible ver los animales separados del ambiente separado de las personas somos una unidad todos convivimos entonces cuando encaramos también una acción de rescate y rehabilitación de fauna silvestre estamos de alguna manera encarando estos tres globos en su conjunto a veces esas palabras que parecen todo lo mismo no lo son el rescate nosotros solemos referirnos al rescate a ese momento de sacar al animal de esa situación de diestrés o esa situación de emergencia o vulnerabilidad por ejemplo hay un animal lastimado al costado de la ruta y uno acude con la camioneta la caja de transporte la red y se hace el rescate se saca de esa situación y viaja hasta el centro de rehabilitación más cercano donde inicia este proceso de rehabilitación física comportamental sanitaria para llegar al momento de la reinserción o la liberación del animal nuevamente a su hábitat natural y este creo que es el segundo mensaje para arrancar este primer día este y es que nada de lo que hacemos absolutamente nada de lo que hacemos lo hacemos solos es este pensar en chiquito y de una manera como muy este soberbia creer que solos una institución sola o una persona sola o un equipo solo puede conducir con inteligencia programas de rescate y rehabilitación de fauna silvestre podemos a veces ayudar a un animal pero no conducir un programa conducir esfuerzos conjuntos para ayudar a estos animales o a estas especies entonces creo que este es el segundo mensaje de la charla es interdisciplinario y en red toda acción de rescate es en red por ejemplo en el caso nuestro en Fundación Temayquén nosotros somos un centro de rescate privado y ustedes saben que los recursos naturales siempre son dependencia del Estado y son es el Estado quien regula esta actividad mayormente nuestros esfuerzos de rescate están localizados en la provincia de Buenos Aires entonces cualquier actividad de rescate que ocurra en nuestra jurisdicción nosotros hablamos de un de un sistema voy a explicar un poquito mejor en otra charla donde específicamente hablo del trabajo en red que es gestiona ejecuta y financia en nuestro caso siempre gestiona el Estado a veces ejecuta un centro de rescate que depende del Estado a veces un centro de rescate privado y a veces el modelo de financiación va cambiando a veces es estatal a veces es privado a veces es un pero la gestión de cualquier acción de rescate siempre está a cargo de la autoridad de aplicación competente en el área de trabajo en la cual se está desarrollando ese rescate incluso por un animal que apareció lastimado en el patio de una casa y esa persona llama y decide hacer cargo hasta el centro de rescate automáticamente se dispara un llamado y las autorizaciones pertinentes para que en nuestro caso el gobierno de la provincia de buenos aires gestione y siga todo ese proceso que termina siendo un actor clave en la red también para que los tiempos sean eficientes de hecho hablando un poquito de la experiencia eso es algo que nosotros tuvimos que trabajar porque capaz aparecía un animal un cerdo de los pantanos en el delta a las 11 de la noche y teníamos que ir a hacer el rescate en ese momento y requeríamos la autorización y la autoridad de aplicación involucrada desde el minuto 1 a las 11 de la noche de un sábado porque rescate tiene eso un animal no diferencia fines de semana feriados y horarios uno puede encontrarse en esta situación de emergencia en cualquier momento y por eso esa articulación y ese trabajo en red entre los diferentes actores es fundamental así que creo que ya a este punto de este intento de romper el hielo hablamos de dos mensajes muy importantes interdisciplina y red y no intentar a veces cerrarse muchas veces uno ve que por una cuestión de protagonismo de que quiero hacerlo yo o que aparezca mi logo y no lo quiero hacer con otro es donde empezamos a corromper el propósito estamos todos ahí para ayudar el animal y no puede ser que por digamos un acto egoísta o un acto de inseguridad o no querer compartir el trabajo uno se cierre y no trabaje trazando estas redes porque trabajar con otros asegura un resultado muchísimo mejor para el animal para la institución que esté interviniendo y para la salud del ambiente de las poblaciones silvestres de ese individuo y de las personas y también para incluso la parte financiera hay muchos estudios médicos que son muy caros que hoy por ejemplo la Universidad de Buenos Aires o el CONICET realizan forma gratuita para nuestro centro de rescate entonces es muy importante recordar estos dos mensajes y entender y no olvidarse nunca cuál es el propósito a la hora de que intervenimos en el rescate de un animal yo les podría decir que abordamos problemas complejos que afectan la salud de los animales y los ambientes naturales y cada vez que iniciamos una acción de rescate hacemos foco en aquellos problemas antrópicos aquellos problemas que produce el hombre y termina afectando la salud de estos animales o la vida de los animales muchas veces al centro de rehabilitación pueden llegar animales que naturalmente uno esperaría que mueran si hay biólogos en la sala o muchos de ustedes que trabajan en las reservas saben que hay algo que es la selección natural y procesos naturales que tienen que ocurrir y esos criterios están dentro de lo que llamamos nosotros el triaje que vamos a hablar un poquito más adelante pero nuestro foco es trabajar sobre aquellos individuos aquellos animales aquellas especies que están afectadas por la acción del hombre como animales que son víctimas de la cacería furtiva la captura y el comercio ilegal de animales vivos animales que aparecen atropellados animales que quedan encerrados dentro de un incendio muchas veces ustedes saben esos incendios intencionales la contaminación envenenamiento de animales ahí por ejemplo puse tres ejemplos que solemos recibir en nuestro centro de rehabilitación y es cóndores contaminados víctimas de intoxicación en el medio el arribo masivo de animales por un decomiso de lo que es el tráfico ilegal la provincia de Buenos Aires es un centro no solo de extracción sino también de consumo y de recepción de los animales así que es un lugar donde suele haber decomisos masivos o lo que ven en la última foto un incendio intencional en la zona del delta que es uno de los problemas más cercanos que tenemos hay que diferenciar y lo mismo no es para entrar en un gran debate filosófico pero cada vez que arrancamos a trabajar en rescate todos los animales importan más allá de que tal vez en el proceso tengamos que tomar decisiones difíciles como puede ser la eutanasia de un animal porque no tiene ninguna chance de sobrevivir y es incluso un acto de bienestar aliviar el dolor que ese animal está pasando o no tiene chances de ser reinsertado y tampoco puede mantener una buena calidad de vida en cautiverio no sea un animal que no queda sin una o dos de las patas tampoco es vida para que ese animal quede lastimándose continuamente en el recinto una vez que se decide que no es liberable o incluso decisiones difíciles como puede ser en una respuesta a una emergencia ambiental en donde no solo hay que hacer el triaje de los pacientes que es muy importante sino priorizar aquellas especies que tienen mayor importancia para la conservación que otras entonces cada vez que encaramos una acción de rescate hay un valor por debajo y es que la vida de los animales importan todos los animales importan y cuando un animal se ve afectado por una causa antrópica debemos intervenir y cuando intervenimos debemos hacerlo hasta las últimas consecuencias hasta el final del proceso y abordándolo profesionalmente con todo el expertise que es necesario con esta interdisciplina y el trabajo en red un poquito para contarles este es nuestro lugar de trabajo este es el centro de recuperación de 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 Maiken nosotros cuando hablamos de centro de recuperación lo componemos como por dos lugares lo que es el hospital veterinario en donde mayormente se da la recepción primeros auxilios y la atención médica de los animales y todo lo que es el centro de rehabilitación donde disponemos de zonas de cuarentenas específicas o ya ambientes o corrales diseñados para las diferentes especies teniendo en cuenta el desafío que va a conllevar la rehabilitación de cada uno de los animales esto también es importante entender cada caso es distinto es muy importante elaborar procedimientos elaborar protocolos elaborar planes de acción pero esos planes de acción tienen que contemplar la evaluación que los profesionales que están operando el rescate tienen que hacer para poder resolver cada situación en particular es como que no es que no sé no es que trabajamos con loitos de río trabajamos con diferentes pacientes diferentes individuos diferentes historias individuales diferentes causas de ingreso y eso es lo que también compone esta palabra que a mí me cargan que me encanta porque es como muletilla la uso muy seguido que es la casuística la casuística involucra esas especies esos problemas que comúnmente podemos recibir en nuestro centro de rescate y acá es donde yo quiero contarles como diferentes escenarios que es simplemente a modo de compartir nuestro centro de rescate enfrenta a diario y como nosotros logramos ordenarlo y estructurarlo para poder dar respuesta a estas diferentes situaciones que el equipo se ve día a día enfrentándolo algo muy importante es la respuesta a la casuística local y acá le hago un guiño a Dante que quien sigue después de mí va a hablar de la situación local en la provincia de Misiones y la casuística local que hay en la provincia de Misiones porque puede haber puntos en común con lo que nos ocurre acá en Escovar pero seguramente hay grandes diferencias porque hay diferentes especies hay diferentes problemas la población humana está distribuida de una manera distinta y todos esos factores combinados terminan de conformar la casuística local nosotros hablamos de casuística local muy referido a lo que es el delta si ustedes ven ahí en el mapa el centro de rescate de Temayquén no está ubicado en cualquier lugar está ubicado a la digamos al costadito de lo que es el corazón del delta bonaerense y acá se da una situación muy interesante que le da sentido a esta respuesta a la casuística local y es que tenemos la ciudad como la conglomeración de humanos más grande del país Buenos Aires es un lugar que acumula muchas personas y no personas que del todo saben relacionarse o que hacen un buen uso de los recursos naturales que tienen cerca entonces tenemos esta combinación fatal de un lugar lleno de vida lleno de animales un ecosistema que es fundamental para que estos animales prosperen pero a la vez una gran ciudad tránsito de barcos tenemos fábricas sobre el río máquinas dragadoras tenemos los countries que son estos barrios privados que vienen avanzando y avanzando y avanzando sobre el humedal y tenemos personas porteños puedo decir que se mudaron del medio de la capital buscando una vida a un lugar más abierto y después entran en conflicto con la fauna que deberían de convivir y ser buenos vecinos entonces estos problemas esta cercanía entre personas actividad industrial cantidad de personas y un ambiente que está lleno de animales provoca que continuamente nuestra casuística local sea muy alta porque estamos enfrentando muchos animales que están afectados por causas antrópicas por problemas que provocó el hombre desde animales que se tragan líneas de pesca animales atropellados nos está pasando mucho por ejemplo con las tortugas de laguna que salen a tomar sol en los mismos estacionamientos de los barrios privados y los autos terminan atropellando a estas tortugas o patos que buscando sombras se meten debajo de los autos vieron cuando los autos pierden aceite terminan empetrolando sus plumas porque se ponen a descansar sobre un charco de gasoil o combustible que un auto está perdiendo entonces es continuo este problema y esto hace que sea continuo nuestra respuesta y acá viene otra palabra como otro otro mensaje que le voy dando el pie para que después Dante siga desarrollando y tiene que ver con la capacidad instalada y eso es algo que seguramente estas charlas buscan disparar para después pensar cómo está organizada la red cómo están organizados los profesionales las instituciones los organismos del estado los centros de rescate estatales privados en la provincia de Misiones en la zona en que les toca trabajar a ustedes para poder armar una estrategia de cómo responder a la casuística local y algo que a mí me gusta decir en esta parte son dos cosas una cosa es que muchas veces las tareas de rescate y rehabilitación persiguen trabajar a nivel del individuo y el bienestar del individuo ustedes saben que no vamos a salvar una especie de la extinción muchas veces por rescatar un individuo pero también hay una respuesta social muy importante porque las personas de la sociedad civil las personas que no se dedican a esto entran en contacto con los animales y deciden en un acto de digamos de empatía con la vida llevar por sus propios medios una tarea de rehabilitación sin el equipo sin la infraestructura sin los parámetros sanitarios necesarios y se ponen en riesgo ellos ponen en riesgo al animal y también ponen en riesgo si lo liberan a la salud de las poblaciones silvestres y de ese ambiente entonces hay una respuesta social muy importante y lo segundo que me gusta decir y lo paso a esta diapo ahora es que los animales nos hablan y eso está bueno tenerlo en cuenta porque nosotros estamos recibiendo animales que viven en un ambiente con diferentes problemas esos problemas esos animales nos traen información el centro de rescate para incluso conducir estos programas de rehabilitación y reintroducción de fauna con eficacia y que se transforme el centro de rehabilitación en una estrategia interesante para la conservación es importante generar conocimiento aprovechar cada uno de esos animales para saber que nos están trayendo un mensaje de la naturaleza ¿por qué? porque si los animales llegan con heridas de bala sabemos que hay cacería en esta zona si los animales llegan en petrolado sabemos que hay derrames de combustible en esta zona si los animales llegan intoxicados con carbufurano sabemos que en ciertas zonas se está utilizando ese contaminante entonces es muy importante y acá viene otro de los mensajes de esta charla inicial recordar que los animales nos traen información de la salud del ambiente y nosotros con esa información podemos generar mucho conocimiento que es importante para la conservación acá bueno les hago por ejemplo algunas fotos de lo que solemos encontrarnos en nuestra zona estos son estos animales engrasados que les comenté muchos animales huérfanos víctimas por ejemplo de los perros que se introdujeron en este ambiente o animales con enfermedades que transmiten los animales domésticos no podemos separar también la salud de los animales domésticos y los silvestres solemos encontrar lobos de río con enfermedades que están muy relacionadas a los perros solemos encontrar cachorros o pichones mordidos o lastimados por los perros que hay en estos nuevos loteos que avanzan sobre el humedal encontramos animales que quedan enganchados en los alambrados de estos barrios privados o como ven en esa primer foto del carpintero animales que son pichones volantones que a veces las personas intervienen sin la necesidad de intervenir o sea lo sacaron del nido porque creyeron que estaba abandonado y terminan de esa manera afectando a un animal que tal vez estaba cumpliendo simplemente su proceso natural así que es muy importante ligar todo programa de rescate y rehabilitación de fauna a un buen programa educativo la idea en realidad es que nosotros no sigamos recibiendo animales por el mismo problema sino que podamos hacer algo para mitigar esos problemas pero cuando el animal está en emergencia o una situación de emergencia ocurre estar listos y preparados para responder y otro mensaje voy a volver un segundito al anterior que nos deja la casuística local es el prepararnos ¿por qué? porque cuando hay una emergencia y nosotros recibimos 500 animales 2.000 animales 3.000 animales de golpe no es momento de improvisar en ese momento nosotros necesitamos veterinarios con experiencia trabajando en fauna silvestre que a veces el abordaje es totalmente distinto a trabajar con animales domésticos necesitamos cuidadores o técnicos en rehabilitación capaces de capturar o manejar estos animales necesitamos saber qué tipo de dieta necesitan qué tipo de recintos necesitan y generar todo ese conocimiento con la casuística local nos permite después accionar mejor frente a grandes catástrofes ambientales o frente a grandes emergencias entonces es importante tomar la casuística local como una opción de formación de profesionales de puesta a punto de infraestructura de puesta a punto de redes de este trabajo interdisciplinario e interinstitucional para que cuando tenemos que reaccionar frente a una gran emergencia estemos listos y por tanto los resultados sean muchísimos mejores a los que hubiésemos tenido si no existiese capacidad local de respuesta y esto también es importante de entender que cuando uno trabaja en red o ayuda siempre tenemos el objetivo de construir capacidad local de respuesta por eso por ejemplo esta charla que estamos teniendo ustedes tienen la suerte y permítanme envidiarlos de vivir en un lugar increíble como es la provincia de Misiones lleno de fauna y estoy seguro que las situaciones a las cuales se enfrentan son desafiantes y probablemente y ojalá nunca lo tengamos nos encontremos alguna vez en necesidad de responder alguna emergencia entonces ese es uno de los escenarios la casuística local como respuesta social como ayuda a esos individuos como un trabajo de salud de responsabilidad social como información que nos llega desde el ambiente y también la posibilidad de hacer poco en animales afectados por causas antrópicas mitigar esos problemas trabajar con la comunidad responder a la comunidad y a la vez formar profesionales de la conservación profesionales de la salud que alguna vez puedan llegar también a interferir en alguna catástrofe o situación masiva o que afecte muchos animales o especies que su estado de conservación haga que sea necesario invertir más recursos más esfuerzo más tiempo y más dedicación por otro lado este otro escenario tiene que ver con las especies amenazadas estos son los que nosotros priorizamos en nuestro centro de rehabilitación les cuento acá algunos ejemplos por ejemplo el ciervo de los pantanos es dentro de nuestra casuística local una especie que priorizamos por su estado de conservación es monumento natural de la provincia de buenos aires tenemos acá en buenos aires la población más austral de esta especie y rodeado de muchísimos problemas y existe todo un esfuerzo y un trabajo en red que es el comité científico técnico del ciervo de los pantanos que voy a hablar más adelante creo que el jueves como un ejemplo de red que lo que hace es unir esfuerzos para ser efectivos en la conservación de estos animales donde el rescate es una de las estrategias más de un montón de otras acciones que se hacen esta red hace que estemos 24 horas con los recursos necesarios para responder a la situación de animales en emergencia y poder reintroducir ciervos sanos a la naturaleza y poder monitorearlos y a la vez generar información valiosa sobre esta especie que es muy importante simplemente se las quiero hoy como contar como una especie priorizada en nuestro centro de rescate en donde la inversión de recursos de tiempo de trabajo es prioritaria sobre otras especies y después vamos a retomar estos animales en lo que es el trabajo en red otro ejemplo es el aguaraguazú por ejemplo el aguaraguazú es un animal que rara vez llega directamente a nuestro centro de rehabilitación porque nuestra principal zona de acción no tiene distribución esta especie entonces acá hay un trabajo en red muy grande con las provincias con Nación en donde nosotros intervenimos como centro de rescate especializado en cierta complejidad como es el manejo comportamental o cierta intervención veterinaria y cuando la capacidad local de la provincia se encuentra excedida esto es súper importante de entender y se los digo así como muy abiertamente a veces nos ha pasado como alguna jurisdicción que decía no quiero derivar el aguará porque no quiero trabajar con Buenos Aires vuelvo al mensaje principal si la idea es conducir programas de rehabilitación en red de forma cooperativa colaborativa tenemos que dejar como esas diferencias o esos ceos de lado y realmente tener siempre en mente cuál es nuestro propósito entonces cuando la capacidad local se ve excedida porque no sé hay un cachorro y la provincia tiene excelente capacidad para responder para tratar un animal adulto pero no tiene los corrales en aislamiento humano necesario para el desarrollo comportamental de un cachorro intervenimos con la derivación del animal hacia Buenos Aires o podemos incluso viajar hacia el lugar donde está ocurriendo el rescate de ese animal y trabajar codo a codo con la institución local construyendo capacidad de respuesta local para futuros casos por ejemplo el trabajo con cachorros tiene un desafío muy específico que tiene que ver con el desarrollo comportamental de ese animal para que una vez que se reinserta la naturaleza pueda ser exitoso siempre es un trabajo en red con los gobiernos provinciales con los centros de rescate locales con el Ministerio de Ambiente de Nación no estamos cerrados a trabajar con nadie que quiera sumar esfuerzos para conducir estos programas de rehabilitación de forma eficaz acá un poco les contaba esto una fortaleza de nuestro centro de recuperación son los grandes corrales en aislamiento humano con cuidadores que están especializados o entrenados para manejar el comportamiento de estos animales para desafiarlos en habilidades comportamentales fundamentales para la naturaleza entonces podría ser este un lugar de derivación para algún animal cuando la capacidad local de respuesta se ve excedida acá en este video a mí me gusta compartirlo lo voy a adelantar porque no tengo tiempo y ahí van a ver por ejemplo un sistema de túneles que nosotros estamos desarrollando por el cual circula alimento vivo y los aguará eso está enterrado a cierta profundidad y a 45 grados de modo tal que los aguará que requieren algún aprendizaje para la búsqueda de su propio alimento monitoreado por cámaras podamos desafiar esos comportamientos y miren ahí como ahora el animal utiliza las patas y logra capturar la presa un ejemplo de trabajo colaborativo bueno y acá les comparto un poco la gente del centro de rehabilitación entonces va monitoreando los diferentes aspectos de los comportamientos que queremos desafiar y esto es parte sobre todo en animales huérfanos de lo que tenemos en cuenta para dar el alta final para reinserción del animal vuelvo a lo que decía al principio de la interdisciplina más allá de que estamos conduciendo algo de rescate y rehabilitación expertos en comportamientos cuidadores biólogos se transforman en alguien fundamental de esta red otro escenario que les puedo compartir de experiencia tiene que ver el programa de rescate de Cóndor Andino seguramente ustedes deben haber escuchado de este programa lo lidera la Fundación Vivo Andina y acá hay otro ejemplo de gran esfuerzo de trabajo con los gobiernos provinciales con la Fundación Vivo Andina con la Fundación Temaiquén con hasta un Aerolíneas porque Aerolíneas Argentinas es parte de esta red ellos se consideran que no nos prestan un servicio de hecho los cóndores se trasladan en forma gratuita sino que se consideran parte activa de la red de rescate y lo son porque sin esa posibilidad de transferir los cóndores de la provincia hacia Temaiquén de forma rápida no sería imposible reaccionar lo mismo acá siempre el criterio es si hay capacidad local de respuesta el cóndor se queda en la provincia se rehabilita en la provincia y se reintroduce y si es necesario enviar apoyo o dar apoyo estamos continuamente trabajando con el centro de rescate local que está haciendo frente a la emergencia si son muchos cóndores los cóndores suelen quedar envueltos en envenenamientos masivos o a un animal puntual en emergencia pero existe toda una red y creo que estas historias pueden inspirar o pueden ayudar a pensar cosas a nivel local por ejemplo cuál es el éxito del rescate de los cóndores y que tenemos la capacidad de rescatar un cóndor en Jujuy hoy a la mañana y estar esta misma tarde atendiéndolo en Buenos Aires ¿por qué? se deriva al centro de rescate de Temaiken porque es un centro de rescate que tiene un área destinada para esta especie y únicamente traemos aquellos casos de alta complicidad pero tenemos junto a la fundación de Bandina todo un sistema de cajas que están ahí las ven esos kennel de plástico son en este caso tenemos un sistema de cajas distribuidos por diferentes puntos del país en las diferentes autoridades de fauna de cada provincia entonces esta disponibilidad de cajas en diferentes puntos hace posible que podamos responder a una emergencia en forma rápida es como para mí algo que enseña esta historia es esa organización con la disponibilidad de medios de transporte que son adecuados para la especie de hecho es tan importante que el cóndor llegue como limpiar el kennel una vez que bajamos el cóndor acá en el centro de recuperación y devolver inmediatamente esa caja al lugar de origen por si llega a haber alguna otra emergencia y en este caso ahí pueden ver también unos 5 minutos para ir cerrando la primera charla dale dale yo ahí voy apurando capaz me estiro 5 minutos pero no más prometo acá ven por ejemplo toda esta zona que es en aislamiento humano que nos permite sobre todo el manejo comportamental de estos animales que es fundamental cardenal amarillo es otro escenario este es un animal que es víctima digamos del tráfico ilegal es una especie prioritaria para la conservación y existe toda una red nacional y en las provincias que hace que estemos siendo eficaces en no duplicar la operación o trabajar realmente en red y mejorar continuamente los procesos de rehabilitación comportamentales y físicos para lograr una mayor supervivencia una vez que reintroducimos los animales otro gran ejemplo otro escenario que es fundamental el trabajo en red este donde trabajamos con el gobierno provincial con el gobierno nacional con aves argentinas con el OPDES con el sistema de reservas por ejemplo hoy en día los guardaparques del OPDES de la provincia de Buenos Aires son los principales actores en ayudarnos a elegir los lugares de liberación y son actores claves en el monitoreo de los animales post liberación así que es como otro gran ejemplo de 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 trabajo en red otro escenario son las respuestas a las emergencias y esto es totalmente distinto a lo que venimos hablando hasta ahora veníamos hablando de casuística local o veníamos hablando de especies que se priorizan o especies que en donde el rescate es una acción más de un programa de conservación más grande acá vamos a hablar muy rápidamente después lo puedo retomar sobre todo si hay interés qué diferente es responder a una emergencia incendios inundaciones sequías derrames de contaminantes intoxicaciones masivas mortandades masivas en donde no estamos hablando de un individuo en emergencia sea o no de mayor o de mayor o menor importancia para la conservación sino que estamos hablando de eventos catastróficos que pueden ser naturales o provocados por el hombre y que terminan afectando a la fauna y requieren un plan de acción un trabajo colaborativo e interdisciplinario mucho más grande de lo que ya veníamos hablando para los escenarios anteriores ¿por qué? porque una emergencia ambiental es una amenaza súbita a la salud pública a la integridad del ambiente de los animales que dependen de ese ambiente y que incluso hasta tiene potencial de pérdidas de vidas humanas esto causa gran daño y puede eventualmente afectar de una forma masiva a la fauna o animales de forma específica dentro de ya lo que es una emergencia en donde podrían también estar afectados los seres humanos entonces es importante y para pasar rápido diferenciar que pueda haber emergencias ambientales naturales o inducidas por el hombre pero puede llegar esto a afectar a fauna que es de interés y es importante tener un plan de respuesta y una organización para estos eventos masivos miren esa foto este es un derrame de petróleo por ejemplo ahí en mi en mi presentación hablaban que es algo que yo he hecho mucho en mi historia no es lo mismo trabajar con un animal empetrolado que trabajar con 20.000 animales empetrolados como fue ese caso en donde uno tiene que tomar decisiones y sistematizar procesos que son claves y acá rápidamente le robo unos minutos a Dante igual con Dante ya estamos medio combinados quiero introducir la palabra triaje que es el proceso que consiste en sistematizar la clasificación de los pacientes según la urgencia médica y prioridad para la rehabilitación lo estamos escuchando mucho con el famoso triaje hoy de las personas que es esto que queremos evitar de que haya que elegir a quien atender y a quien no atender y esos criterios de triaje los determinamos con anticipación y son muchas veces el resultado de talleres como este que estamos desarrollando hay que tomar una decisión inicial si es seguir con la rehabilitación o hacer la eutanasia del animal por ejemplo por dar un caso con los pingüinos cuando hay muchos pingüinos solemos poner el esfuerzo en los animales reproductores porque existe un cuello poblacional donde los juveniles mueren naturalmente entonces dejar de atender los reproductores por atender los otros animales que tienen menos chances de sobrevivir en una emergencia ambiental no es el criterio que tenemos en cuenta es totalmente distinto a cuando uno recibe un solo animal en el centro de rehabilitación y lo está usando para respuesta social para aprender y generar conocimiento entonces estos criterios de triaje y priorización son fundamentales y son todo un capítulo para que estemos listos para como red para enfrentar alguna emergencia ambiental que hay que detectar cuáles son las emergencias que pueden ocurrir localmente inundaciones incendios sequías contaminantes pero es importante introducir esta palabra de triaje si si después alguno quiere como más información de esto lo podemos ir charlando que consideramos en el triaje el examen físico resultados de sangre condición corporal pronóstico de supervivencia números de animales que hay para rehabilitación personal disponible prioridad priorizamos las especies que tienen mayor valor para la conservación este son diferentes criterios como para dar un ejemplo de triaje y lo importante que cuando enfrentamos a una emergencia toda ayuda es importante local nacional internacional por ejemplo Ayuká y FAU son dos organismos internacionales Ayuká está muy cerquita de ustedes en Brasil que de hecho ellos estuvieron a cargo del rescate que terminó la semana pasada de la represa que se rompió que afectó muchos animales ellos estuvieron durante un año como decía al principio hasta las últimas consecuencias trabajando con los animales otro criterio que tengo que introducir rápidamente es el manejo poblacional o de rebaño en una emergencia no es lo mismo trabajar con un animal eso es esa foto que ven ahí es en el centro de rescate de Temaikén a cuando recibimos un camión cargado de animales ¿cuál es el objetivo del manejo poblacional de rebaño? es el mejor tratamiento para el mayor número de individuos y esto está basado en las necesidades básicas de los pacientes de los individuos que tenemos espacios de estabilización de ambientación de nutrición de terapia elegir si los animales más débiles van a un lugar con temperatura controlada si los animales más fuertes no pueden convivir en la misma jaula con animales que son más débiles diferentes criterios que son importantes la respuesta a los recomisos yo lo encajo dentro de una emergencia si bien no es una emergencia ambiental si es un arribo masivo de animales en donde los criterios de triaje y priorización son fundamentales de hecho a nosotros a veces nos pasa que vemos que el organismo que hace la incautación amontona animales y no sé abajo de todos esos cardenales copete rojo vienen tres cardenales amarillos y terminan matando una especie muy importante para la conservación donde cada individuo es muy importante por tratar de llegar a abarcar todo de la misma manera así que acá hay toda una línea de trabajo para especializarse en esos criterios de triaje y priorización y después entender que cada individuo que llega en un decomiso requiere un tratamiento especial porque cada animal está afectado de diferente manera no es únicamente sacar al animal de la situación en la que se encontraba dentro del mercado o el coto de casa o del baúl o del camión que lo transportaba por la ruta sino que una vez que agarramos esa cantidad de animales tenemos una responsabilidad sobre la salud de las personas que estuvieron en contacto sobre el bienestar de esos individuos y sobre la salud de las poblaciones silvestres si es que llegan esos animales al momento de la reinserción este es otro ejemplo que más adelante lo vamos a ver como más en profundidad donde por ejemplo tuvimos que intervenir en un rescate masivo de pumas en la provincia de Santa Fe y ya es difícil trabajar con un puma imagínense ese día que fueron 30 pumas entonces hubo que hacer triaje y tomar decisiones de una manera rápida y eficaz importante y para ir terminando Jero para que te quedes tranquilo es que cuando conducimos programas de rescate y para hacerlo de una forma inteligente y con mayor impacto tenemos que pensar más allá de solo ser bondadosos por tratar de ayudar a un individuo tenemos que hacerlo de una forma interdisciplinaria en red profesional hasta las últimas consecuencias generando capacidad instalada pidiendo ayuda cuando es necesario y yendo por más es que el rescate tiene que estar super ligado a trabajar con la sociedad a trabajar con la comunidad y poder transmitir el respeto hacia los animales silvestres y la conservación un mentor mío decía una frase que es que cuando dejamos de ver el individuo como importante a la larga para quienes no somos conservacionistas se termina viendo a la especie como poco importante como que da lo mismo uno más uno menos entonces es muy importante aprovechar cada reinserción cada historia de rescate para generar conciencia es importante ir por más y acá Dante es un apasionado por esto que es generar conocimiento esta es una de las cosas que más me fascina de trabajar en rescate y es que los animales nos hablan de lo que está ocurriendo en la naturaleza nos traen información de lo que ocurre en la naturaleza nos traen información de las enfermedades con las que están en contacto que son enfermedades que les transmitió el ganado los perros las personas si es que en un decomiso cuando ven todos los animales juntos hubo paso de enfermedades de una especie a otra que nunca hubiese ocurrido podemos tomar a cada animal de rescate como una posibilidad o una ventana a trabajar sobre la salud de la población silvestre la salud del ambiente poder trazar junto con médicos veterinarios e investigadores estudios sobre enfermedades de interés para la conservación de especies silvestres por ejemplo Ciervo de los Pantanos nosotros trabajamos con Marcela que es una veterinaria de CONICET quien realiza un trabajo muy detallado sobre enfermedades en animales silvestres entonces cada uno de estos rescates produce información valiosa para la conservación y acá hay una frase también que muy mía que algunos me cargan para nosotros en este punto los animales vivos son tan importantes como los animales muertos la sistematización de datos el registro protocolos de necropsias sociabilizados y el trabajar en red para que estos animales nos traigan información sobre la salud del ambiente es fundamental se pueden desarrollar líneas de investigación que podemos aprovechar los animales que se reinsertan junto con investigadores que están trabajando en la especie para generar líneas de investigación que son valiosas para la conservación por ejemplo en este momento el proyecto Pantano está siguiendo varios ciervos rehabilitados en nuestro centro de rescate y que están generando mucha información acerca de cómo estos ciervos utilizan el delta bonaerense y les comparto este video solo para terminar con una linda imagen todos queremos ver este momento que es la reinserción exitosa de un animal más de una especie tan valiosa para la conservación en nuestra jurisdicción como un ciervo de los pantanos pero como decía ahí creo que Mario al principio cuando estaba hablando parece fácil para que ese ciervo vuelva a la naturaleza hubo 8 anestesias hubo que trabajar sobre el comportamiento hubo que trabajar sobre la salud hubo que capturarlo hubo que trasladarlo en un batón de transporte hubo que estar seguros que ese animal no contrajo ninguna enfermedad durante la rehabilitación incluso ese momento es clave porque cuando uno transporta un animal en una caja puede rasparse puede lastimarse y no podemos enviar un animal lastimado a la naturaleza porque en poco tiempo es una bichera una infección entonces es un trabajo que es minucioso y hasta las últimas consecuencias pensando tanto en el bienestar del individuo como de las poblaciones silvestres y yendo por más por más por más para que el rescate esté vinculado a tener un impacto cada vez mayor en el trabajo de conservación que nos estamos planteando hacer muchas gracias buenísimo Cristian muchísimas gracias por el arranque por el como dijiste vos el romper el hielo en esta en esta primera charla de la de la primera jornada te vamos a encontrar en otros espacios seguramente a lo largo de los días ahora ahora es el turno para continuar con el programa de justamente lo que hablaba recién Cristian en la casuística pero en este caso en la provincia de Misiones donde contamos con con la participación del médico veterinario Dante en el refugio de vida silvestre Huirahoga Dante es médico veterinario por la Universidad Nacional de Rosario es magistra en salud animal por la Universidad de Buenos Aires diplomado en manejo de fauna silvestre ex situ diplomatura que realizó en Cuba es veterinario bueno del refugio de animales silvestres de Huirahoga ahora es investigador adcripto de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara e integrante del grupo de investigación en salud de los ecosistemas y es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Veterinarios de Fauna Silvestre bueno Dante un gusto un placer también otra de las personas que en esta red de armar esta capacitación valga la analogía que utilizo se sumó y participó activamente junto con el resto de los actores del Ministerio de Ecología y de la Entidad Binacional Chacireta así que Dante bienvenido te invito a saludar a prender tu cámara y a compartir pantalla ahí le vamos a pedir a Cristian si saca la presentación nos sigue boicoteando se estaba abusando de la amistad a ver Cristian si podés dejar de compartir Estuvimos pensando recién de cortarle la luz para que para que deje de hablar Cris volvé ahora bueno nada perdón ahí me pude desbloquear creo que tenés que dejar de compartir pantalla Cristian muy buena la presentación Cris lo interesante es que dio el marco teórico y conceptual para lo que vamos a abordar ahora que tiene más una visión más práctica si se quiere más terrenal de lo que pasa aquí en la provincia en Misiones siguiendo con la línea digamos que nos marcaba Cristian nosotros acá en Misiones no tenemos esta situación como la la describía recién una incautación que se resuó más alrededor del 2010 que se hizo un procedimiento en cuatro provincias al mismo tiempo donde se ingresaron a Temalquén arriba de 1500 animales lo cual es una situación bastante compleja para abordar como ya lo lo comentó Cristian de lo cual hay que estar preparados y donde el triage este procedimiento o esta forma de encarar la organización del manejo inicial que valga el dato anecdótico fue algo que se comenzó a usar en las guerras en realidad en las primeras batallas de la época de Napoleón donde ahí clasificaban también a los heridos de guerra cual salvar y cual no o sea que es un procedimiento de una forma de pensar y de encarar este tipo de situaciones que ya viene de larga data en misiones no está a esta característica si bien nos enfrentamos a veces a pequeñas incautaciones dentro del territorio como ser la imagen de la de la izquierda de las cotorritas de las catitas comunes la cotorra argentina la situación más común es la que se ve en la otra mitad de la pantalla de ejemplares únicos de distintos orígenes que ya lo vamos a ver en este caso de un gran grupo de los de los citáceos vienen generalmente por una cuestión de mascotismo y por qué uno puede entender o puede creer que no nos afrontamos o no nos enfrentamos a estas situaciones de grandes ingresos animales a la vez y básicamente puede estar explicado en parte por esa cadena de tráfico que generalmente hay varios eslabones donde las provincias más biodiversas son los lugares donde se extraen esos ejemplares y a medida que se van transportando hacia las provincias más centrales o donde tienen salidas más fácil hacia el exterior que puede ser buenos aires o puede ser la provincia de santa fe u otros centros urbanos importantes como la provincia de córdoba ahí se van incrementando estos intermediarios hasta llegar a los acopiadores que son los traficantes a gran escala y es donde ahí se hacen las incautaciones masivas entonces nuestra caosística es más individual o sea el ingreso de animales a un centro de realización es más por goteo como se dice con pequeños números constantes pero pequeños números de ejemplares pero el triage lo usamos igual nada más que a nivel individual y este triage tiene una evaluación constante del paciente no solo al momento del ingreso sino al ir pasando esas fases de tratamiento de rehabilitación o de próxima liberación y siempre vamos a estar como bien decía Cristian evaluando no solo el progreso del paciente sino siempre lamentablemente teniendo en mente y a disposición esa estrategia terapéutica de otorgarle un una sensación de dolor o de no bienestar al animal que es la eutanasia que lo que no queremos como profesional es utilizar pero lamentablemente con el grado de complejidad y de situación incómoda en el manejo de estos animales que vienen en estados bastante deplorables es una herramienta con la cual lidiamos constantemente y el triage lo podemos pensar como un semáforo generalmente es un semáforo de cinco categorías algunos lo explican con tres también y cada uno de esos colores se corresponde a la gravedad que viene relacionado con la rapidez en la cual debemos actuar esto también es importante pensarlo no solo en términos del tratamiento del animal sino también en términos para quien haga rescate del traslado del animal a medida que podemos mejorar esos tiempos de traslado y de derivación vamos a ir mejorando esa posibilidad de sobrevida de ese animal y ir escapándonos y alejándonos cada vez más de ese lugar tan temido o tan no querido utilizar que es la eutanasia ahora uno de los hablando directamente y yendo al grano que es realmente lo que me importa cuáles son las situaciones más comunes de ingreso de animales y por supuesto una que se repite en todo el país es el mascotismo no importa si estamos en esta zona como si estamos en grandes urbes el mascotismo siempre está siempre da vuelta puede variar el origen o la motivación en tener ese animal ya puede ser un porque encontraron el animal y por una cuestión de idiosincrasia de educación lo mantienen en cautiverio en su casa o directamente ese animal fue comprado con ese fin pero también dentro del mascotismo se nos suma y esto particularmente a las aves otra situación que son animales que son encontrados se les recortan las plumas como ven en la imagen de nuevo situaciones que vemos en mascotismo o en animales que son mantenidos temporariamente en esa casa y muchas veces esta situación que parece algo simple de un corte de plumas es tomado como una buena intención y les puedo mencionar infinidad de casos que animales aves que han encontrado en el patio de su casa o han ingresado a su domicilio inmediatamente nos llaman para poder ir a retirarlas y automáticamente y paralelamente la gente que tiene este animal le corta las plumas para que no se escape o para que no se golpee y huele en la casa así nosotros podemos llegar y buscarlo pero el cortar las plumas que es algo indoloro estamos condenando a ese animal al menos mantenerse de 6 meses a un año en cautiverio porque no va a poder ser liberado entonces algo que parece sencillo y es muy común estamos enfrentando estamos obligando a ese animal a que se enfrente a posibles problemas de un cautiverio prolongado que por supuesto tiene otras implicancias aún más podemos agravar esa situación cuando hablamos de aves migratorias como en este caso un milano plomiso que de la misma de la misma manera entró en un domicilio le cortaron las plumas es una ave migratoria y tuvo que esperar hasta el otro año no solo para que le crezcan las plumas en este caso se hizo un injerto de plumas para que no pierda la musculación sino que tiene que esperar hasta el año siguiente que vuelva bandadas de su especie para poder liberarlo por supuesto se integre a ese grupo y pueda retomar sus comportamientos normales de nuevo es algo sencillo que se cree que no tiene consecuencias pero la verdad que tiene consecuencias importantes por la gran tiempo de recuperación que requiere recuperar esta patología Otras problemáticas que tiene el cautiverio por mascotismo es las patologías que van a adquirir durante esta mantención en un domicilio y la gran mayoría de ellas radica en un mal manejo y una de las principales aristas que se manejan incorrectamente es la nutrición es común ver pichones de aves mal nutridas o descalcificadas como pueden ver el pichón del lechón negruzco que son rescatados volantones que son levantados por por personal lo lleva a su domicilio y lo empieza a alimentar con carne cruda sin suplemento de calcio y termina con estos problemas importantes con deformación de los huesos fracturas espontáneas animales que tienen lesiones irrecuperables y por supuesto no se pueden devolver a su ambiente natural entonces es importante poder derivar ese animal correctamente más allá de las buenas intenciones estamos haciendo un grave lesión un grave problema para este para este animal más allá de la buena voluntad que tengamos si cristian lo compartió bien ese concepto cada uno de nosotros tiene roles definidos e importantes dentro de toda esta red y el rol inicial del rescate es por supuesto derivar a este animal a los centros correspondientes otra de los ejemplares muy comunes lamentablemente mantenidos en cautiverios en la provincia son los primates esto tiene por supuesto múltiples inconvenientes uno de ellos puede ser el sanitario son especies muy cercanas taxonómicamente hacia nosotros donde las enfermedades zoonóticas esas que están muy en boga hoy hablar que son esas enfermedades que pueden ser transmitidas de los animales hacia las personas y las personas hacia los animales este contrasto estrecho aumenta el riesgo de esta transmisión por supuesto también vamos a incluir en cambiar el comportamiento de estos animales lo vamos a improntar o sea vamos a hacer que estos animales adquieran comportamientos no normales para la especie lo cual es una problemática luego para poder sumarlos a un grupo de la misma especie y poder liberarlos si todo lo demás está solucionado hay una constante tanto para los primates como sumo coatín también en esta problemática es que estos animales se capturan cuando son crías en esa captura generalmente se mata a los adultos del grupo a los padres entonces hay un doble problema la baja de esos animales adultos y la extracción de las crías esa cría se lleva al domicilio o se vende y el problema comienza en esa casa particular cuando el animal empieza a crecer empieza a tomar comportamientos normales de esa especie empieza a mostrar estos comportamientos de lucha por su lugar su jerarquía empieza a ser un poco más agresivo puede haber problemas de mordida hay problemas de rotura de algunos elementos en la casa o de suciedad que empiezan a defecar por cualquier lado y la gente se cansa se termina ese amor idílico de un comienzo y ahí opta por entregarlos en el mejor de los casos cuando lo entrega o sea que siempre termina en un problema en un problema para el animal está claramente marcado pero también termina en un problema para quienes lo mantienen como mascota es muy común repito otra de las situaciones frecuentes en épocas de cría es el ingreso de pichones o volantones y acá también podemos tener un amplio abanico del por cual ingresan algunos ingresos son de irrigaciones correctas y otros no y entre las correctas por supuesto animales que estén heridos o animales que fueron encontrados al talar un árbol o al limpiar la chimenea y han caído como el caso frecuente en los vencejos pero hay otros que son volantones que están haciendo sus primeros vuelos y es común y normal que se encuentren en el suelo y los padres estén dando vuelta por ahí porque están aprendiendo justamente a volar y un hábito incorrecto es levantar a estos pichones o muchas veces tenerlos en la mano y esperar que los padres los vengan a buscar cuestión que nunca va a ocurrir con nuestra presencia ahí al lado y lo que deberíamos la actitud que deberíamos tomar es a enfrentarnos a estos casos de de volantones es divisar el nido si una vez que vemos que ese animal no tiene ninguna herida divisar el nido y colocarlos en el nido o retirarnos y observar a la distancia cómo es el comportamiento de ese pichón y si es que están los adultos y están alimentándolo o lo están estimulando a realizar los vuelos muchas veces al retirarlos también en un procedimiento normal y natural de este grupo de este taxón de vertebrados es justamente este aprendizaje vuelve y nosotros al retirarlos estamos incurriendo en un error y transfiriendo estos animales a un centro de rehabilitación con los riesgos que ello acarrea un ejemplo puntual que hemos tenido varias veces en el centro es con el caso de los urutagú el urutagú lo ven parado en el extremo de un palo de un poste hasta de una tranquera y lo ven inmóvil lo agarran y se lo llevan porque el pichón estaba solo porque no vieron el padre y de nuevo es un comportamiento normal ese pichón inmóvil estaba justamente en su fase si quiere decir su fase de comportamiento de camuflaje esperando que vuelva que vuelvan los padres se traten de no manipular animales sin sentido hay que realizar estos rescates de una manera lo más concienzudamente posible y a la vez educar a parte de la población para que trate de interactuar lo menos posible con la fauna silvestre lo mismo pasa con las crías y los juveniles de mamíferos aquí generalmente llegan como consecuencia de la mortandad de los adultos generalmente llegan crías que son huérfanas hay un porcentaje también que son retiradas del campo para llevarlas como mascotas a su domicilio y las crías huérfanas digo perdón los padres muertos pueden ser también por distintas causas cazadores perros atropellamientos otras causas de casuística local que vamos a seguir viendo algo importante del manejo de las crías de predadores sobre todo es tratar en el tanto en el proceso de rehabilitación como en el interín de la mantención para la derivación es no vincularse estrechamente con ese ejemplar los carnívoros adoptan rápidamente ese comportamientos de impronta hacia el ser humano y a la larga van a perder ese miedo hacia las personas y nosotros estamos aumentando el riesgo de si el animal pueda liberarse cuando ese animal es devuelto al ambiente natural esa pérdida de miedo hacia las personas va a hacer que el animal se acerque a poblados chacras pobladores rurales y va a aumentar ese conflicto entre lo doméstico y lo silvestre va a predar alguna gallina en este caso puede predar ganado si es un animal más más grande puede acercarse a la población humana y esta población lo interprete como una amenaza y lo casen o de forma preventiva le terminen disparando entonces lo que podemos arreglar sanitariamente a un animal pero no podemos arreglar comportamentalmente también nos limita en el día de mañana poder liberar son cuestiones también que tenemos que tener muy en cuenta al manejarlos hay que evitar en el mayor mayormente posible ese contacto directo al manejar los animales solamente tenemos que estar en en contacto en la acción puntual que estamos haciendo si le dimos de comer si entramos a limpiar si lo trasladamos no es una mascota y por más que nos cause ternura tenemos que evitar cualquier tipo de contacto o minimizarlo lo máximo posible hay situaciones más anecdóticas y que salen de lo común por lo menos en la dinámica diaria del centro y es el ingreso de murciélagos se está haciendo cada vez más común porque gracias a campaña de concientización la gente empezó a entender que los murciélagos cumplen un rol importante para el ecosistema y dejó de ser como vulgarmente se conocía como ratas con alas y esa versión que le tenía la gente entonces ante ingresos de estos animales a las casas o cuando hacen exclusión digamos de este grupo de animales muchas veces lo traen al refugio hay que evaluar por supuesto antes de liberarlo pero otro gran porcentaje de ingresos de estas especies al reflujo son por ataques por felinos domésticos que es otro de los grandes conflictos a la cual nos nos enfrentamos en la provincia y justamente este conflicto doméstico silvestre traumatismos creo que por lejos el mayor de los ingresos y creo que es una cuestión que debemos tomar conciencia y trabajar en educación en la comunidad hay una cuestión de idiosincrasia muy fuerte de que los chicos los mitai ya están desde muy chiquitos jugando con la gomera con el rifle aire comprimido a tirarle a las aves y es increíble la cantidad de aves con lesiones importantes muchas de ellas muchas de esas que los condenan a muerte son por este motivo gomera aire comprimido está a la orden del día por supuesto también hay otras ingresos son por bala por casa o por juego lamentablemente un malentendido juego o por casa de la cual mucha de ellas no es de subsistencia hoy con lo que vale la nafta con lo que vale las balas estás más cerca de comprar carne en una carnicería que utilizar todos esos recursos para ir a cazar por subsistencia es medio no voy a ampliar en eso hay un micrófono abierto perdón es medio cuestionable hoy este tipo de casa como les decía hay muy es muy grande la casuística y aunque muchas de estas patologías físicas las puedas resolver con una resolución quirúrgica tienen consecuencias importantes en la forma del vuelo en la locomoción y son aves que no se pueden liberar creo que más allá de trabajar en el rescate y en la derivación y en la rehabilitación hay que trabajar muy fuerte en temas de educación y concientización digamos en la población para que este foco este un punto rojo un punto caliente de los ingresos disminuya hay una pérdida constante un sangrado constante de animales por esta por esta causa dentro de los traumatismos si seguimos hay otro que creo que podemos trabajar también como sociedad civil que es el traumatismo de las aves contra las ventanas y los ventanales hay un ingreso importante de de estos animales y no solo asociado a casas o domicilios particulares sino a los grandes ventanales de hoteles o edificios públicos que ese vidrio refleja la vegetación y da una apariencia de un continuo de monte y las aves no pueden divisar esta diferencia y terminan golpeando fuertemente y estos traumatismos cranianos tienen muy bajo porcentaje de éxito de terapéutica porque causan lesiones cerebrales importantes y como les digo hay un gran porcentaje de estos animales que termina en muerte por no poder revertir esta situación grupos como los ranfasti o los tucanes es el grupo más predominante en este tipo de situaciones electrocución si bien no es tan común me parecía importante mencionarlo porque también es una de las causas con muy poco éxito en la recuperación este paso de la energía a través del toque el ala o sea de dos puntos de lave con un cable de alta voltaje hace que ese traspaso de energía cause lo que se llama isquemia o sea una necrosis isquémica o sea quema esta zona del cuerpo y esa lesión es irreversible si entonces animales como este aguilucho cola corta por solo tocar ese cable tiene inutilizada un ala y una pata y este es uno de los casos típicos de la única solución que nos queda es la eutanasia ataques de gatos y perros es lamentablemente algo también bastante común hay una lamentablemente poca cultura si se quiere en la mantención de las mascotas del manejo responsable de las mascotas perros que como en la ciudad de Iguazú hay muchos perros callejeros con una deficiente mantención tanto sea sanitaria como nutricional perros que tienen dueño pero están todo el día en la calle tratando de agarrar lo que sea para comer a veces esta situación también pasa en las chacras pasan en jaurías que ingresan a las reservas y lamentablemente la presa de de estos perros son la fauna silvestre y es común el ingreso de monos de tamandúa coendú tapetí mulita venados producto de mordidas y en ese semáforo de lo que está pasando en el medio ambiente es también este otro punto rojo de lo cual debemos trabajar con la población para que disminuya este tipo de eventos lo mismo pasa con los gatos los gatos más asociados a la casa de aves o de pequeños vertebrados como pueden ser algunos reptiles o murciélagos es importante no trabajar y ser conscientes de la tenencia responsable de mascotas es algo que tenemos que cambiar rápidamente hay un riesgo latente además de las mordidas y es el sanitario esa transferencia o ese riesgo de la transferencia de agentes patógenos de los animales domésticos a la fauna silvestre puede ser caótico y siempre es una bomba a punto de estallar ustedes ya saben muy bien y es una comunicación constante en los medios de comunicación como las redes sociales y en las campañas de ONG o grupos de conservación de la provincia el tema de los atropellamientos no solo estos atropellamientos hay que trabajar digamos con el turismo para que entre en conciencia en bajar la velocidad sino también en la población local y ser un poco más conscientes que las rutas están transitando por áreas megadiversas con un constante flujo de tránsito de animales y si bien vamos a ver atropellamientos y no lo tenemos que analizar como muertes por goteo porque cuando se realizan estadísticas de la cantidad de animales que mueren o que ingresan a los centros de rehabilitación producto de los atropellamientos por ruta vemos que es una problemática muy importante otra de las grandes áreas que nos toca trabajar es en los rescates y en las traslocaciones y esto también va a variar según el motivo con el cual nos llamen para actuar y tenemos desde actuar en chacras o en la zona periurbana como en este caso ejemplares de Aguarapope que cayeron a un foso abandonado de más de 15 metros de profundidad sino también en chacras donde por distintos motivos mantienen o rescatan animales generalmente crías de animales silvestres o animales que son producto o la captura es producto de algún traumatismo en este caso un disparo de arma de fuego pero la intervención en centros urbanos ya sea por generalmente por el ingreso de un animal a un domicilio un galpón o para traslocar algún animal ponzoñoso también es frecuente y nos marca otra de las problemáticas de la zona hay de este tipo de capturas y traslocaciones hay eventos más complejos esto es parte de de este trabajo y justamente es lo que mencionaba Cristian de trabajar en red seguramente han podido leer en las noticias y en los diarios de la región esta intervención de lo cual fuimos muchos actores de distintas organizaciones de la provincia que aunamos esfuerzos nos pusimos todos en línea con el mismo objetivo de tratar de capturar gracias a Dios los pudimos hacer capturar un ejemplar de silvestre no era mascota silvestre que había llegado a una zona urbana en posadas a una zona que es como un monobloc y traslada a un área natural y este animal en esa zona estaba justamente expuesto a muchos de los riesgos que mencionamos anteriormente como ser atropellamiento en la calle este animal se ve movilizado por cables de electricidad o sea podría haber sufrido quemaduras por electrocución animal que deambulaba por un lugar donde hay muchos perros podría ser haber sido atacado por los mismos podría haber tenido otro tipo de conflictos con los humanos e inclusive había un vecino con muy mal genio que le quería dar casa porque le molestaba simplemente su presencia también hay que trabajar en este tipo de casos con la población cada vez estamos más en contacto con animales silvestres cada vez tienen menos ambiente cada vez estamos más en contacto y este ejemplo de ingreso a animales silvestres a núcleos urbanos es común y cada vez va a ser más común entonces también tenemos que aprender a coexistir con la fauna y acá quiero hacer un parate la parte que va a venir no es no tiene un ánimo de de criticar de juzgar sino a través de casos que son comunes de ver es aprender para poder mejorar como dicen las dos frases creo que son un poco el marco para para demostrar lo que quiero luego concluir es que no voy a juzgar sino obviamente todos nos equivocamos al hacer y lo importante es a partir de esos errores aprender para que no vuelva a suceder y aquí voy con esto justamente a entrar en algunos conceptos de contención y traslado si bien creo que mañana Cristian y José Luis van a estar hablando más en detalle con esto no me voy a meter pero si les quiero marcar la realidad con la cual nos enfrentamos diariamente en la provincia para manejar animales tenemos que contemplar la seguridad y cuando hablamos de seguridad no solo hablamos de la seguridad del operador sino también hablamos de la seguridad del animal y en esto último también hay que meter un concepto importante que es disminuir el estrés como les mencionaba anteriormente que el traslado rápido del animal va a aumentar la chance de sobrevida va a aumentar los índices de sobrevida también el disminuir el estrés el trasladarlo de manera adecuada también va a lograr eso o sea que ya desde ese momento ya estamos trabajando para el objetivo final que es salvarle la vida al animal y poder rehabilitarlo correctamente y liberarlo de nuevo al ambiente y para ello hay algunos ítems que lo tenemos que manejar y grabarnos en la cabeza a rajatabla de opciones que son acordes para disminuir el estrés que es mantener para el animal mantener un ambiente oscuro o una luz tenue mantener la temperatura media evitar sonidos externos disminuir los sonidos y ahí estamos hablando de disminuir las charlas nuestras no hablar de los gritos por supuesto alejarlo de sonidos de animales domésticos la música a todo volumen y también hay que evitar para el traslado de estos animales que estén maniados que estén atados son situaciones que causan un estrés permanente entonces a partir de esto es que debemos pensar a partir de todas esas cinco ítems debemos pensar cómo trasladarlo y lo más frecuente que vemos son traslados que no cumplen con esos requisitos y antes de ingresar algunos ejemplos quiero otra vez remarcar y machacar con el concepto de enfermedades hay que evitar el contacto de animales domésticos con animales silvestres a veces en situaciones de rescate llevamos a un animal a un domicilio o lo llevamos a un refugio de animales domésticos y estamos manteniendo de esa manera un contacto estrecho y aumentando enormemente el riesgo del pasaje de una enfermedad de un doméstico a un silvestre y para ejemplificar esto y no es que una cuestión teórica sino que hace dos años ya pudimos detectar un caso de moquillo canino en un zorro de monte en la zona periurbana de Puerto de Guazú justo en la zona donde termina el barrio Orquídeas que es el último barrio antes de que empiece un área natural como es el ambiente de Huirahoga es importante por favor vamos a ir tratando de ir redondeando que estamos ya unos minutos pasados algunos ejemplos y son más visuales vamos a ir viendo recordando los cinco puntos de un traslado correcto estos son los tipos de traslado que vemos el adecuar y adaptar inventar jaulas de transporte con los elementos que tenemos a mano y creo que ir mejorándolo animales que son trasladados en diferentes habitáculos e inclusive en situaciones peligrosas como trasladar un mono caída adulto en una caja de cartón en un baúl de un auto lo cual puede ser no solo una potencial fuga del animal sino una peligrosidad extrema al momento de poder recapturarlo cajas no adecuadas y cerradas que en el medio del transporte tenemos un animal suelto dentro del vehículo sin barreras de contacto directo sin barreras visuales aumentando ese estrés digamos permanente del animal al traslado moviendo animales con sustratos no adecuados o contenedores como le digo no adecuados adaptando sistemas bastante deficientes para el traslado de este tipo de animales y ven la gran variedad de formas y de ingenio con el cual con muy buena voluntad son preparados estos tipos de contenedores para trasladar animales pero lo único que estamos haciendo con este tipo de traslados es aumentar el estrés de ese animal que estamos derivando hasta por supuesto armazones que tenemos en alguna en alguna casa lo utilizamos para fabricar alguna caja este tipo de traslados no son correctos animales que entran a duras penas en esos habitáculos que lo único que también le generan es roces y lesiones y un ejemplo muy muy claro es por más de haber elegido un kennel que es un esta caja de transporte de plástico que es adecuada para transportar animales no es adecuado el tamaño un animal que entra muy comprimido dentro de ella y otra vez el concepto de las ataduras en el caso de los venados muy susceptibles a patologías producto del estrés como la miopatía postcaptura que son patologías que generan cuadros muy graves son generadas por este tipo de traslados maneas y ataduras para hacer una curación y un traslado de animal de nuevo son todas acciones que están realizadas con la mejor de las intenciones pero hay que aprender de ellas para poder mejorar todos estos procesos y como decía básicamente es caja de transporte en el mejor de los casos un veterinario amigo que nos pueda prestar o una caja de transporte de nuevo higienizada correctamente para evitar la transmisión de algún patógeno porque esas cajas son utilizadas por animales domésticos la adecuación y la construcción de cajas para tal fin caja de madera si quieren esto lo podemos hablar más adelante sería lo ideal poder realizar y tener este tipo de cajas en cada una de las dependencias y en cada uno de los agentes que esté trabajando en la red de rescate similar al hola dante creo que a ver si hay alguien que soy yo o lo dejamos de escuchar a dante hay alguien que escuche a dante dante quedaste sin audio bueno puedo aprovechar para hacer el cierre bueno a ver dante dante aparentemente ha quedado congelado bien bueno no puedo a ver a ver si puedo ahí está ahí dejó de compartir se ve que se le cortó del todo a la comunicación bueno justo lo que estaba abordando Dante son cosas que vamos a profundizar en el día de mañana que tiene que ver básicamente con todo el labor que hacemos nosotros desde el terreno cómo perfeccionarlo para que el ejemplar que sufrió algún daño o que necesita ser rescatado llegue en las mejores condiciones aunque parezca mentira el bicho puede agravarse muchísimo desde que yo lo agarro o lo recibo de un domicilio o demás hasta que llega a destino entonces todo lo que hagamos ahí puede ir en detrimento ir en detrimento de la recuperación de ese animal teníamos algunas preguntas que habían escrito en el chat lo cual ya no va a estar algunas estaban orientadas hacia básicamente hacia Dante que no lo veo que ha sido retomado así que si les parece bien y por la hora que se ha hecho hoy como primer jornada podemos abordarlas en el día de mañana quizá si estás Cristian puedo tirar alguna que no es tan local si se quiere por ejemplo en el caso de Ernesto pregunta el tema de la cría la sobrevivencia de las crías de oso melero cuando son crías cómo hacer porque llegan generalmente en estados muy tempranos al centro creo que Ernesto trabaja en el Puma y cómo hacer para mejorar la supervivencia en el caso de crías de oso melero o en el caso de crías en general es fundamental contar con una sala tipo de nursery ellos requieren que acondicionemos alguna zona en donde se cuente con la infraestructura necesaria para tenerlo idealmente lo que son nacedoras como las incubadoras de humanos que se pueden adaptar para animales también se pueden utilizar vines de plástico y lámparas de calor para que el animal tenga siempre opción y control de poder acceder a una fuente de calor en el caso de las crías de Tamandúa por ejemplo tienen el comportamiento de aferrarse a la madre entonces colocar algún muñeco tutor o algo que le dé ese confort de estar agarrado de algo ayuda muchísimo para que después el animal cuando uno va con las propuestas de alimentación esté relajado esté cómodo confortable como para tomar hacer las tomas que le corresponden es muy importante no modificar el comportamiento de los cachorros entonces eso requiere un cierto aislamiento humano que yo un poco lo comentaba con los cóndores o cuando nos derivaban cachorros como los aguará cuando son cachorros chicos utilizar vidrios espejados utilizar espejos para que el animal se vea en el espejo o sea no se reconoce al mismo hay pocas especies que se reconocen pero si por ejemplo nosotros usamos espejos y después donde movemos el espejo el cachorro va es como que busca al otro utilizar mangas para evitar la identificación directa con la persona es muy compleja la pregunta capaz quien tiene la pregunta podemos después asesorarlo personalmente porque los cachorros requieren ese enriquecimiento social que obtienen de los padres pero Dante decía muy bien en parte de no intensificar el vínculo con la persona porque ese animal lo tenemos que ver puesto en la naturaleza tiene que ser nuestro esfuerzo es clave que desde el minuto uno uno vea ese animal puesto en la naturaleza no vale arrancar la rehabilitación teniendo al cachorro a UPA acariciándolo dándole besos y a mitad de la rehabilitación decir lo quiero liberar entonces las decisiones que se tomen desde el minuto uno con un cachorro es fundamental ¿sí? bueno y así uno podría seguir hablando un montón de cosas después la formulación de la de la la fórmula de leche es clave pero este bueno y así podríamos seguir con un montón de datos Dante ahí volvió con esto quería cerrar perdón se cortó internet cosas que pasan en Iguazú cerrando un poco la idea del trabajo conjunto e interdisciplinario que son todos que interactúan intervienen en cada uno de los eslabones de la rehabilitación que no solo es el rescate la rehabilitación la liberación y el monitoreo que es la investigación asociada con lo que nos compete digamos a esta parte digamos de la charla que era el rescate fíjense todos los actores que intervienen y que tienen un rol como bien decía Cristian Clave en esta en esta parte no solo por estar en el terreno no solo por dar aviso no solo por hacer el rescate en sí o por hacer las derivaciones y van desde la comunidad operadores turísticos distintas fuerzas de seguridad como otros organismos del estado del ministerio de las secretarías tanto de faunas provinciales como nacionales por supuesto guardaparques y colegas o de profesiones afines que estén laburando en terreno o habitando digamos la provincia creo que entre todos hacemos y empujamos para que todo esto vaya funcionando y podamos ir subsanando los errores que los cometimos nosotros como comunidad porque si repasamos un poquito casi todas las causas son de origen antrópico ¿sí? entonces todos somos un poquito responsables de lo que está pasando y nosotros lo que hacemos es poner un granito de arena para poder ayudar y poder subsanar cada uno de estos errores disculpas disculpas de nuevo por el corte que hubo y quedo atento si alguien tiene alguna consulta o algo y muchas gracias eso es ajeno y nos puede pasar en cualquier momento que desaparezcamos todos ¿no? bueno viendo la hora que se nos ha hecho yo registramos algunas preguntas que de vuelta aún hicimos recién y propongo dejar para mañana creo que algunas incluso se van a abordar en las presentaciones del día de mañana agendamos preguntas de Rocío de Sergio de Germán y de Andrea para tomarlas mañana ¿sí? así que mañana vamos a estar abordando esas preguntas y como les digo algunas creo que inclusive se van a ir respondiendo con el resto de las presentaciones en el día de mañana básicamente nos vamos a centrar en en la segunda parte de las jornadas que tiene que ver justamente con todo lo que es esa contención de esos individuos de cuando yo tengo que operar cómo operar cómo manejar a esos bichos cómo protegerme como operario ¿sí? de que los animales no me lastimen ni a mí ni a los que están alrededor y específicamente además de los grupos en general vamos a hacer foco en lo que es serpientes también y murciélagos ¿sí? que son dos grupos que también sobre todo en zonas urbanas y periurbanas suele ocurrir muchos casos con esto así que como primer jornada le damos las gracias por acompañarnos en el día de hoy en nombre de todas las instituciones que estamos juntas acá para para hacer posible que estas jornadas salgan ¿sí? la Fundación de Maikén el Ministerio de Ecología la Entidad Binacional de Saciteta y el Refugio de Vida Silvestre Huirahoga y los esperamos mañana entonces a la misma hora trataremos de solucionar también el tema del YouTube que hoy nos ganó pero esta charla está siendo grabada y la vamos a subir a ese canal de YouTube para que el resto pueda acceder muchas gracias a todos y mañana nos volvemos a ver gracias 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 Dante gracias Cristian gracias chau hasta luego y chau chau Gracias. Gracias.